Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Hoy jueves han transcurrido muchos sucesos y vamos a ver los más relevantes en el corte informativo. Esta tarde, el Laboratorio Estatal de Salud Pública informa de nueve casos positivos de COVID-19 en las últimas horas, sin el registro de fallecimientos, por lo que el conteo se mantiene en 564 decesos durante la pandemia y un total de 6.701 casos acumulados. Un grupo de campesinos del ejido Dr. Rodolfo Figueroa y de la comunidad de San Gregorio Chamic, municipio de La Trinitaria, que son parte de la Unión de Ejidos 1 Celegua, bloquean la carretera fronteriza Ciudad Cuauhtémoc-Comitán, piden la apertura de las bodegas del programa Sedalmex tras el decreto de comprar maíz a los productores de dicha región. Sujetos armados asaltan una tienda de conveniencia en la Colonia 24 de Junio. Con este es el tercer robo a dicha tienda y las autoridades de seguridad presumen descenso en actos delictivos. Esta mañana, en conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no se debe olvidar que un partido político es una entidad de interés público, lo anterior tras los conflictos por la dirigencia de Morena. Por otra parte, asevera que la negativa del registro al Partido México Libre fue totalmente decisión del Instituto Nacional Electoral que su gobierno se mantiene al margen. Ya eso pasó a la historia, al basurero de la historia. Londres implementa medidas estrictas para prevenir más contagios de COVID-19, prohibiendo reuniones de más de seis personas. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte anuncia a los tres ganadores del Premio Estatal del Deporte 2020 en Chiapas. En redes, un taxi se impacta contra una unidad de bomberos que se dirigía a sofocar un incendio en la 4ª avenida sur, esquina con 13 oriente de Tuxla. Paramédicos brindaron la atención médica al pasajero del transporte público que resultó lesionado. Este ha sido el recorrido de hoy en La Información. Nos vemos mañana con muchas más noticias, todo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas.